Debido al racionamiento del servicio de agua que hemos presentado en el municipio de Málaga, Santander, en Voces Rovirense nos hemos preguntado cuál es su importancia. Mi nombre es Nicolás Sandoval y bienvenidos al Primer Café. Hoy hablaremos de su importancia y cómo debemos tener conciencia, cómo la debemos adquirir. Bienvenidos. El agua potable es apenas el 1% de toda el agua existente. El 96% del restante es el agua salada que se encuentra en los océanos. Y el 3% restante es el agua que se encuentra en los polos en forma de hielo. Y aunque parezca que llueve a menudo y disponemos del agua de forma gratuita, es ilimitada. La tierra cada vez está sufriendo más y sus temperaturas están aumentando. La deserticación va creciendo en zonas donde antes gozaban de ríos y pantanos. Y la imposibilidad de poder cultivar y regar la tierra se está convirtiendo en la principal problemática de hambre a nivel mundial. El agua contaminada es un factor de riesgo porque a través de ella se pueden propagar enfermedades como la hepatitis, como el cólera, la malaria, el dengue o la diarrea. Su cuidado es una responsabilidad compartida socialmente y que debemos tener en cuenta en nuestras casas. Debemos tener conciencia de este preciado líquido. Con pequeñas prácticas de consumo responsable podemos generar ese cambio que estamos necesitando en el día de hoy. ¿Qué puedes hacer desde tu casa? Cerrar las llaves durante el cepillado de dientes, en lugar de dejar correr el agua. No dejar goteando los grifos. Usar paldes para lavar los autos en lugar de mangueras. Reducir el tiempo de duchas. Reciclar el agua del segundo enjuague de tu lavadora para regar las plantas o lavar andenes. Regar las plantas justo antes del ocaso para evitar que se evapore el agua con el sol. Gracias por acompañarme el día de hoy y disfrutar del primer café. Espero que el tema que hoy tratamos haya sido de mucha importancia y sea muy útil para ti. Te invito a visitar www.vocesrovirenses.com y seguirnos en todas nuestras plataformas para estar más enterado de lo que pasa en nuestra región. Mi nombre es Nico Sandoval y los espero en la próxima. Chao.